Balza y palomo, ustedes no pueden contra mí, son wannabe, yo los mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí. Balza y palomo, ustedes no pueden contra mí, son wannabe, yo los mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí. Llegó el control de tu zona, el que tiene más cotorra que el mismo Ricardo Aljona, vine con un flow letal que mata y no te perdona, y el mundo se revoltea si el tóxico se encojona, porque rabiendo en el diablo a mí me quitan la corona, tú eres rabia en internet y te cagas en persona, tú eres una maldita mona y doy homo que por vicio tú del culo en Barcelona, canalla maldito mamá si jaya, gusano que tira toalla, tú eres una PC sin pantalla, un beta que no tiene gallo, una cadena sin la medalla, yo no estoy dando cotorra, yo te estoy poniendo a raya, y los pendejos cogen vallas desde que la broma estalla, canguro prendo un fósforosito oscuro, no güiris yo soy el tóxico y mi flow tiene ese anuro, llevo años demostrando que en esto yo soy el duro, te voy a derrumbar tus muros y te voy a dejar enterrado por mi maíz te lo aseguro, porque vine en esta puerta a rematar que no es puro, hijo de ramera, yo no tengo amigos, mi pan es un panamera, yo lo hago con cualquiera y rapeando en RD, soy rey de la tiradera, yo soy el mejor, ustedes hablan más mierda que español, yo te invierto con formol y te mato tu familia en lo que se oculta el sol, lacra, porque tú me odias, porque soy original y tus canciones suenan como si fueran parodia, y con las canciones mías se está dando de tu novia, con música underground, yo hago rap para delincuentes que te explotan los sentidos y te pelas, por a la mente, musica muy inteligente, soy doente, y desde chamaquillo en el jeballo de corriente, que tú no me conoces, hasta que explotas de los sesos con una maldita doce, maricón venza el del close y ponte en pose, que te voy a romper tu culo, pa' ver si tú pa' hay que satre, algún día entre los cose, caco es suape, tú quieres saber de rap, coge pa' acá, pa' que te empape, oye bombón, dame la luz del traicionero, que no quiero que se escape, dame el break pa' yo bajar, PCPM y la boca se la tape, yo voy a ver lo que él va a hacer, cuando el tóxico lo atrape, no son calles, no tienen voltaje, ustedes por su casa no cogieron tigueraje, yo vivo del alquitaje, y no tienen ni siquiera la mitad de lo que traje, siempre me mantengo firme, y soy 100% ondel, soy adicto al micrófono como al piano Steven Wonder, mis canciones dan suspenso, y mis letras son misteriosas, hago un freestyle, tiro un verso y lo transformo en una prosa, no acepto palomería, yo soy la poesía, y yo escribo lo que vivo todos los días, cabalgando por la base, retumbo en la melodía, cada vez que yo compongo, se cumple la profecía, yo soy el orgullo, y en fracciones de segundo, te quito lo que no es tuyo, y en las aguas del hip hop, ahí es que yo me zambullo, yo navego en siete mares, y me doy a repetar como lo narco en Ciudad Juárez, tigre de muñequito, ustedes son más falsos que los cuentos de bebito, y cuando te empuñe en la calle, yo te voy a dar tabecito, y el cuchillo que yo tengo, te lo voy a meter al pasito, ya tú pásate al olvido, y esto que te estoy montando, te lo voy a decir al oído, que yo no te estoy tirando mamagüevo, yo te estoy dando sonido, balcé palomo, donde no puede encontrarme, son wannabe, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí, balcé palomo, donde no puede encontrarme, son wannabe, yo lo mato encima del beat, si quieren guerra yo estoy aquí, vengan a mí, yo hago música on the ground, yo hago rap pa' delincuente, que te explotan los sentidos, y te pelan por a la mente, musica inteligente, soy doente, y desde chamaquito, en el jepa yo estoy corriendo, oye que lo que es traición, si a ti traicionero, el que no me conoce en el rap dominicano, es porque nunca he sido rapero, y si hoy en día yo estoy donde estoy, es porque me gané el respeto de la calle, yo soy el propulsor de esta maldita mierda, arriba la bandera dominicana, arriba cirujano nocturno, anónimo blandino, y hit el faraón, esto va por ustedes, que dejaron su legado aquí en la tierra, fuego con todo, y fuego pa' todo el que venga, TITUA, yeah, Toxic Row, la máquina de Godorra, Kilo Beat, en el beat, ajá, DJ Hat, ay, Yakuza Studio, Dani Punto Rojo, Complot Records, insuperable, TITUA, ajá, Pat Records, yeah, ay, a lo fucking music, yeah. Yakuza Studio, 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 Gracias.